El libro Vida del Perro es un intento de balance, lo más complejo posible, de larga duración. Digamos, el libro empieza sobre el año 55, sobre el golpe a Perón, la revolución fusiladora, hasta acá. Y es un intento, sí, de dar un balance de qué es lo que pasó, sobre todo en el periodo 2001-2015. Que es un periodo especialmente importante porque en el año 2001, todos sabemos, el movimiento social, la crisis que hubo, se interrumpió la legitimidad del modelo neoliberal tal como se venía implementando en Argentina y a nivel regional. De ese tipo de situaciones surgieron los gobiernos llamados progresistas. El libro se empieza a escribir exactamente en el momento en que Macri gana la segunda vuelta, y tomando en cuenta lo que ya estaba pasando en Brasil, se hacía bastante claro que ese ciclo de gobiernos progresistas estaba en declive, sino que se estaba agotando un periodo histórico. Para hacer ese balance es que nos remitimos al 55, y la idea es ofrecer a las generaciones nuevas que se incorporan todos los días a la lucha social, gremial, política, cultural, ideológica, elementos más complejos para ese balance que los que se habían puesto en juego en el momento de mayor polarización discursiva. Así que, un poco la idea de investigar a la derecha, de presentar mapas sobre la iglesia, las fuerzas armadas, periodos históricos, la burocracia sindical y otros factores, tiene que ver con esta idea de transmisión y de producir un instrumento que sirva para nuevas politizaciones. Hay que tener en cuenta en ese libro que Horacio y yo no coincidimos políticamente en muchas cosas, no nos situamos igual en la coyuntura del kirchnerismo, entonces la idea de conversación es uno de los instrumentos que queremos ofrecer. O sea, cómo se conversa entre personas que sin haber tenido exactamente las mismas posiciones, sí enfrentamos mismos enemigos, sí tenemos un gusto particular por la historia, y sí nos importa el país hecho desde abajo. Con ese marco común se hizo un poco vida de perro. En el libro nosotros rescatamos mucho una línea que es el 45, el cordobazo, el 2001, el movimiento de derechos humanos, los movimientos sindicales antiburocráticos, el movimiento de mujeres, esa es la argentinacha desde abajo. La CETEP, los movimientos sociales, eso no se puede negar. Si le sacamos eso a la Argentina, ¿qué queda en términos de cultura democrática, de cultura popular, de capacidad de desobediencia, de no sometimiento? ¿Por qué Bolsonaro en Brasil y no tenemos fascismo en la Argentina?